De Monterrey, Nuevo León Existe en esta región un cuaco ligero y tío, abierto para la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier peco los tiene Solo este está y no repito, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre Primo Cardenas su dueño, hombre cabal y sincero De las patas del machete Juega el corazón entero, porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero En su asociada polaca, salió cubierto de gloria Y en la areno y pesquería, lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevo la victoria En la cuadra Santa Rosa, lo llevan a descansar Ahí el machete reposa, mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle, la costumbre de ganar Primo Cardenas su dueño, hombre cabal y sincero Que las patas del machete Juega el corazón entero, porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero